Muy buenos días para todos, alabamos a Dios, lo bendecimos, le damos gracias porque nos permite llegar a iniciar un nuevo día y este día que comienza nos lleva precisamente a seguir cumpliendo con nuestra misión. Este saludo desde la ciudad de Nueva York y con un sacerdote que es el presidente de la Asociación Nacional de Sacerdotes Hispanos. El Señor nos ha regalado la gracia de reunirnos en este año acá en Nueva York y es importante, ¿por qué esta reunión, Padre Juan? Es muy importante, Monseñor, para los hispanos, especialmente para los sacerdotes hispanos en Estados Unidos, el que tengamos un espacio de fraternidad y de formación. Entonces, por eso, muchos de los sacerdotes hispanos que vivimos en Estados Unidos, venimos de todos los países de América Latina, cuando ya hemos sido ordenados aquí en este país o han venido muchos, queremos tener ese espacio de poder encontrarnos y encontrar amistades también. Muchas veces hacemos amistades aquí en la convención y ya podemos invitar a alguien a que nos dé una misión en la parroquia o alguna formación, algún estudio bíblico, todo tipo de cosas. Vale la pena reunirse, especialmente como hermanos sacerdotes. Bueno, el tema que este año se trató, ¿cuál fue, Padre? Fue la renovación del sacerdocio. En parte fue por todo lo que la iglesia está viviendo, pero también por el sentido de que nosotros, como sacerdotes, necesitamos siempre renovar nuestro conocimiento, renovarnos interiormente y renovar nuestros métodos pastorales. Claro que sí. Fue una reunión muy interesante. Estuvieron participando dos señores obispos. Uno de ellos, el obispo auxiliar de Denver y el otro... El obispo, el ordinario de una diócesis que se llama Yakima, en el estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos. Realmente fue una reunión maravillosa, donde pudimos vivir esa caridad, esa fraternidad, esa amistad sacerdotal. Que el Señor siga bendiciendo esta asociación y todos los espacios que podamos crear para poder vivir nuestro sacerdocio de una manera fraterna, apoyándonos en todo nuestro trabajo. Y colocamos el ministerio sacerdotal de todos los obispos bajo la protección de la Santísima Virgen María. Gracias, Padre Juan, por este saludo que llegará a muchas personas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Una jornada llena de la gracia y de la misericordia de Dios.